Bien, nos encontramos con una presidenta de la jornada que hemos usado en línea que nos ha gustado, nos gusta platicar acerca de temas turísticos. Hoy estamos en el programa de turismo que es importante, no es para Acapulco. Sí, efectivamente, para nosotros lo que es importante es que nos capaciten a todas las personas que nos dedicamos a turismo. Nosotros vivimos desde el tema de turismo. Nosotros tenemos que ver la forma en que el turismo se regrese contento. Sabemos perfectamente bien que un turista que se regrese enojado se va hasta 15, 20 personas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? No vais a Acapulco porque nos tratarán muy mal y todo está muy mala experiencia. El que habla bien, nada más está hablando para tres o cuatro personas. Entonces es importante que en el momento que lleguen a Acapulco, que en el momento que lo reciba cualquier persona, estoy hablando desde el primerito que lo recibe, que tal vez sea el maletero, que tal vez después el taxista. O sea, es un proceso en recibir al turismo. Luego sabemos que el turista cuando llega está cansado. Tenemos que entender ese tipo de cosas también. Desde el Bell Boy, que pues sin ni modo, pues el turista viene cansado y a veces viene molesto y te ordena o te habla mal. Pero al final de cuentas es nuestro trabajo. Vivimos del turismo y sabemos que el turismo son 365 días del año, 24 horas y ese es el trabajo que escogimos. Entonces, si queremos estar en la parte turística, hay que hacer bien las cosas. Acapulco vive de eso y Acapulco tiene que seguir teniendo la marca del sello de calidad en el servicio, de seguir teniendo los maestros, los profesores que teníamos a nivel nacional y a nivel internacional de turismo. Y que digan, es que en Acapulco nos atienden de maravilla y por eso regresamos. Es más, muchísimas veces es más importante un buen servicio y por eso regresa la gente. Que muchas cosas que criticamos, a veces la promoción, a veces dicen, pues bueno, ok, sí escuché Acapulco. Pero es mejor, más fuerte. La atención de boca a boca, ¿no? La promoción de boca a boca, ciertamente. Y eso está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Ahí está el comentario de alguien que sabe de esta materia. Gracias.